Hoy en TV Notas TV A unos días de haber salido de una clínica de rehabilitación, Mauricio Clark regresó a la producción de Primero Noticias, donde en emotivas declaraciones el reportero reconoció que sufre problemas de adicción al alcohol y a las drogas, además de aceptar su homosexualidad y agradecer el apoyo de su familia y amigos. La bella actriz Vanessa Arias aprovechó sus días de descanso para darse una escapada a la estación de esquí Big Bear en California, Estados Unidos. La histrion escaló las heladas montañas estadounidenses para esquiar y pasar un rato de diversión con un grupo de amigos. Esmeralda Ugalde finalizó la otra cara del alma y en su cuenta oficial de Twitter subió una fotografía con el mensaje, cerrando ciclos, gracias a todos, muy feliz, una maravillosa aventura en la cual entraron en juego muchas emociones. Joan Sebastián sacó su lado más oscuro al contestarle con bastante ingenio y suspicacia en Twitter, a uno de sus seguidores que le envió varios insultos, aunque al final el intérprete dejó muy claro que aún le falta inteligencia para ignorar estupideces en un tono totalmente sarcástico. Kim Kardashian y Kanye West quieren echar la casa por la ventana por la llegada de su primogénito, el cual nacerá el próximo mes de junio. La famosa pareja ya está seleccionando al personal que se encargará de la educación del pequeño, así como todo lo que hará la vida del bebé confortable. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX Y también te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto es TV Notas TV